Esta es una plaza comercial de Hong Kong, de 5 pisos, vean que es grande, mucha gente abajo, de Hong Kong, 5 pisos, con mucha comida, muchos restaurantes, yo acabo de comer, estoy en Hong Kong, por más de 15 días, espero que me guste, hay mucha comida, este es el restaurante de Beijing, pero está cerrado, hasta las 6 abres, ya va a abrir, cuando quiera venir a Hong Kong, muy bonito, otro mundo, Hong Kong, la gente, todo el mundo habla inglesa y chino, este lado ahí es Hong Kong, estoy tomando un ferry para ir al otro lado, estoy en Khao Lung, y vamos en el ferry para Hong Kong, y ve que belleza de la ciudad de Hong Kong, la ciudad de Hong Kong, famosa, centro financiero mundial, centro financiero mundial, centro financiero mundial, ¡Suscríbete al canal!